Música Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, hoy con el resumen de la segunda jornada de la liga iberoamericana jornada en la que como podéis ver en pantalla nos enfrentamos al Nápoles italiano intentando buscar nuestra segunda victoria consecutiva después de haber ganado en la primera jornada contra el Olympique de Lyon, resumen que tenéis en el canal por si no lo habéis visto os aconsejo que vayáis y lo veáis si queréis seguir un poquito más de cerca nuestra andadura en esta liga iberoamericana y bueno como podemos ver pues un partido en el que si vemos el resultado diríais hostia pues has ganado un partido muy fácil porque como veis conseguimos la victoria por 5 goles a 0 contra el Nápoles pero si nos ceñimos un poquito a los datos del partido y luego lo veréis en el resumen del partido pues la verdad es que el Nápoles no jugó nada mal incluso tuvo bastantes ocasiones de hacernos gol nosotros si es cierto que prácticamente cada vez que llevábamos a portería pues cada vez que tirábamos era gol y al final fue lo que decantó este reabultado resultado porque como os he dicho en cuanto a disparos pues únicamente hizo un disparo más el Nápoles que nosotros en cuanto a disparos a puerta nosotros hicimos 9 y el Nápoles hizo 6 ocasiones claras, dos ocasiones claras para equipo posesión si que es verdad bueno posesión tuvo un poquito más el Nápoles que nosotros con un 54 para el Nápoles y un 46 para nosotros y luego en calificación media si que ganamos nosotros por bastante ya que nosotros tenemos una calificación de 8,07 y el Nápoles tiene una calificación de 6,44 pero bueno esto es por la cantidad de goles que marcamos pero cuando os enseñe el resumen ya veréis que creo que el Nápoles sí que merecimos nosotros la victoria pero creo que el Nápoles no jugó tan mal para perder 5-0 y bueno pues en esta jornada pues viendo que el Nápoles había ganado en la primera jornada pues pensábamos que iba a ser un rival más complicado de lo que fue al final sobre todo por el marcador ya no tanto por el juego como os he comentado varias veces pues intentamos cambiar la táctica para estar igual un poquito mejor atrás y bueno pues pasamos de jugar de 1-4-3-3 que usamos en la primera jornada a 1-4-2-3-1 el equipo es más o menos el mismo si es verdad que hay algunos cambios pero en portería siguió jugando Schmeichel en defensa los 4 que van a jugar casi siempre en liga como son Juan Bisaca, Eric Bailey, Améric Laporte y Benjamin Mendy luego doble pivote para Kevin De Bruyne y Endon Belé línea de 3 con Adama por la derecha, Sterling por la izquierda y Juan Mata en el centro y en punta jugamos con Anthony Martial como veis pues el mejor jugador del partido fue Mendy con un 9-1 y luego pues también estuvo muy bien Adama Traore con un 8-9 Martial con un 8-8 De Bruyne con un 8-6 luego Laporte y Bailey en la línea defensiva también estuvieron muy seguros con muy buena puntuación y también Juan Bisaca con un 8-3 y como veis Schmeichel también hizo un grandísimo partido porque su nota es de un 7-3 eso quiere decir que se hizo paradas importantes durante el partido y por su parte el Nápoles jugaba con una 4-3-3 con Pepe Reina en portería en defensa Isaac Koulibaly, Jason Murillo y Kolarov medio campo para Tonali, Alan y Fabián bandas para Dybala y Fran Ribery y en punta Lorenzo Insigne y como veis pues puntuaciones muy normalillas su mejor jugador pues sería Sandro Tonali con un 6-8 y luego pues destacar igual un poquito a Fabián con un 6-7 y bueno pues en cuanto al tema de los goles pues empezamos marcando nosotros ya que solo marcamos goles nosotros nos pusimos por delante con un gol de Martial en el minuto 11 el 2-0 obra de Mendy un golazo que luego lo veréis en el resumen del partido en el minuto 41 con este 2-0 nos íbamos al final de la primera parte y luego pues Adama Traoré en el 60 hacía el 3-0 Martial que marcaba su segundo gol del partido en el minuto 72 hacía el 4-0 y el 5-0 definitivo lo marcaba Moise King en el minuto 93 o sea ya en el tiempo de descuento y en cuanto a los cambios que metí a lo largo del partido pues bueno en el descanso hice un cambio de táctica cambié de la 4-2-3-1 a la 4-3-3 y bueno pues quitamos del terreno de juego a Mata dando entrada a Rubén Neves y luego pues en el minuto 65 quitamos a Sterling y metimos a Rashford y en el minuto 73 quitamos a Martial y metimos a Moise King que hizo el 5-0 en el tiempo de descuento así que ahora sí que sí nos vamos a ver el resumen de este Manchester City 5 Nápoles 0 de la segunda jornada de la liga iberoamericana y bueno pues si vamos a poner el balón en juego nosotros como en los demás resúmenes pues voy a comentar un poquito por encima cosas que sean importantes para que veáis el partido tranquilamente sin que yo esté todo el rato hablando por detrás y bueno pues aquí ya iba a llegar la primera ocasión del Nápoles en el minuto 3 con una buena parada de Schmeichel que salvaba el 1-0 o sea como veis empezar el partido y ya tuvo el Nápoles su primera ocasión de gol aquí iba a llegar nuestro primer gol ganarán centro de Wanbisaka y buen remate de cabeza de Martial dentro del área pequeña para poner al Manchester City por delante en el marcador pero iba a seguir teniendo ocasiones el Nápoles aquí Dybala que se va de nuestro lateral y bueno pues ahí anda muy seguro Airemerik Laporte para salvar una ocasión y mandar el balón y el balón a córner pero había sido una muy buena jugada de Dybala o sea como veis en la primera media hora tampoco es que pasara mucho aquí otra buena ocasión del Nápoles un disparo que se va rozando el palo y bueno pues estáis viendo que nosotros prácticamente la única ocasión que hemos hecho hasta el momento pues ha sido el gol aquí otra vez atacando el Nápoles por eso os dije que cuando vierais el partido os ibais a dar cuenta que el resultado es más abultado de cómo fue luego el partido en sí pero bueno ya os he dicho que nosotros prácticamente cada disparo que hacíamos a puerta pues era era gol y fue al final lo que acabó decantando el partido y bueno pues lo que acaba decantando el fútbol y aquí va a llegar el segundo gol fijaros el prelazo golazo de Mendy que buen centro de Traoré como la engancha Mendy y bueno quitándole las telarañas a la escuadra pues hacía el 2-0 aquí ya empezaba la segunda parte y bueno en la segunda parte sí que fuimos un poquito mejores aquí nos intentan pillarnos la espalda pero está muy atento Smeichel para hacerse con ese balón porque si no llegaba Badibala completamente completamente solo y bueno pues intentábamos crear otra ocasión de peligro nosotros para intentar poner el 3-0 y que el partido se nos pusiera todavía muchísimo más de cara aquí buen disparo de Traoré potente disparo que se va rozando el rozando el palo esta segunda parte como os he dicho pues sí fue un poquito más equilibrada porque yo creo que en la primera parte incluso fue algo superior el Nápoles y aquí llega el tercer gol buen centro de Mendy y mejor cabezazo de Traoré que la pega el palo imposible para el portero del Nápoles y bueno pues nos poníamos 3-0 quedaban más o menos unos 25 minutos y prácticamente pues el partido estaba ya decidido con este 3-0 pero como vais a ver el Nápoles lo seguía lo seguía intentando y seguía intentar recortarnos distancia aquí un buen remate de cabeza del Nápoles que se va rozando rozando el palo o sea veis que está teniendo ocasiones claras ya ha tenido 3 o 4 ocasiones que nos podían haber que nos podían haber hecho gol aquí aquí creo que en este robo y en un fallo en defensa del Nápoles llega el cuarto sigue Martial que presiona muy bien al defensa el defensa se lía y Martial se planta cara a cara contra el portero del Nápoles que si no recuerdo era Pepe Reina y bueno pues hace el 4-0 que si no y si el partido no estaba resuelto ya pues ahora con este 4-0 pues estaba todavía muchísimo más claro para nosotros aquí buen balón en largo buen disparo de Dybala y otra vez Schmeichel muy atento para evitar el gol y en este remate de cabeza del saque de córner pues también aunque le va a las manos pero está bien colocado o sea que estáis viendo que Schmeichel también ha hecho dos o tres paradas de bastante de bastante mérito aquí otro balón a la espalda Dybala y otra buena parada de Schmeichel que evita otro gol del del Nápoles podéis dejar en comentar aquí otro buen disparo de Traoré y buena parada de de Pepe Reina para evitar lo que hubiera sido el el quinto gol nuestro y como os iba diciendo pues podéis dejar en la cajita de comentarios pues si creéis que que el 5-0 este se ha merecido tanta derrota el el Nápoles aquí una u otra buena parada de Pepe Reina a disparo creo que ha sido de Rashford y en esta jugada creo que va a llegar el el 5-0 si buen centro atrás ah bueno no antes otra parada de Reina a disparo de Traoré o sea Traoré ha tenido ocasiones y bueno pues aquí si llega el 5 el quinto buen centro de De Bruin y buen remate de cabeza de Moise King para ya en el tiempo de descuento hacer el 5-0 el 5-0 definitivo así que bueno hasta aquí el resumen de la segunda jornada como habéis podido ver y os he ido comentando durante el resumen pues creo que el Nápoles ha hecho méritos para meternos algún gol y creo que sí aunque sí que nosotros hemos tenido ocasiones muy claras para mi punto de vista el 5-0 este es excesivo y bueno pues para terminar y como vamos a hacer siempre pues vamos a ver los restantes resultados de la jornada 2 y como iría la clasificación después de dos jornadas bueno pues aquí tenemos los resultados del resto de la jornada con el Atlético Madrid 2 Inter de Milán 0 Arsenal 2 Juve 0 Tottenham 2 Olympique de Lyon 1 RB Leis 1 Ajax 1 Bayern 3 Roma 1 FC Barcelona 1 Real Madrid 3 o sea tocaba el clásico y se lo llevó el Real Madrid por 3 goles a 1 Manchester City 5 Nápoles 0 que ha sido nuestro partido PSG 1 Liverpool 1 y Chelsea 1 Borussia 0 y bueno pues la clasificación estamos tres equipos con seis puntos nosotros nosotros de momento por golaverá marchamos líderes con seis puntos junto al Atlético Madrid y al Chelsea luego estarían el Ajax y el Liverpool con cuatro luego habría bastantes equipos con tres puntos como el Barcelona el Madrid la Roma el Inter el Arsenal el Bayern el Bayern el Bayern el Tottenham y el Nápoles dos equipos con uno como son el RB Leispe y el PSG y tres equipos con cero puntos que aún no conocen la victoria que son el Olympique de Lyon la Juventus y el Borussia Dortmund bueno tampoco conoce la victoria el RB Leispe pero lleva un puntito con ese empate que ha cosechado en esta en esta jornada así que nada hasta aquí el resumen de la segunda jornada como siempre deciros que si os ha gustado no os olvidéis de dejar like suscribiros si no lo estáis no os olvidéis tampoco de activar la campanita que os proporciona Youtube para que os avise cada vez que suba un nuevo vídeo al canal como siempre también recordaros que en la descripción tendréis en nuestro canal de Twitch los dos servidores de Discord y mis redes sociales por si me queréis seguir por esos sitios y también tendréis otros de interés por si le queréis echar un vistazo y algo de lo que hay os llega a interesar así que nada yo por hoy me despido la siguiente jornada nos toca jugar contra el Ajax así que veremos que tal nos va en la tercera jornada contra el Ajax y lo dicho yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao chau y ¡Suscríbete al canal!